¿Cómo empezó la historia de Globo? Y después ya vamos un poco más a cómo vemos Globo como plataforma que está teniendo un impacto, obviamente no solo a los usuarios que servimos, sino también a los comercios y a los repartidores. Pues Globo empieza no en 2014, en inicios de 2015. Yo soy ingeniero aeronáutico, estaba trabajando en Airbus como becario, donde decidí que lo de ser ingeniero aeronáutico no era lo mío. Y decidí volver aquí, a casa, a casa de mis padres, a emprender. Y la primera idea que tuve es, oye, vamos a montar una plataforma que conecte a gente que tiene muy poco tiempo, con otros que sí que tienen más tiempo y se han dispuesto a hacer cualquier tipo de recado o tarea en la ciudad. Esta era una idea muy generalista. Y montamos este primer producto, que es lo que llamamos el Globo 1.0. Empezamos con él a mediados de 2015. Y era una app muy sencilla, que funcionaba muy mal, que tenía dos botones, que uno se llamaba envía lo que quieras y el otro decía pide lo que quieras. Y después los usuarios escribían lo que necesitaban. Cobrábamos un FIC que era fijo, de 4.90, al principio creo que era 5.5 y lo lanzamos aquí en Barcelona. Este servicio no funcionó a nivel de crecimiento. La verdad, no crecíamos prácticamente nada. Y después de iterar mucho y hablar mucho con potenciales usuarios y todo, vimos que, una, el usuario no entendía muy bien cómo utilizar la app. Era algo tal vez demasiado innovador. Esto es escribir cualquier cosa. Dos, que la gente buscaba contenido. Decía, oye, cuando hubiera la app me gustaría ver ideas, precios, productos, tiendas. Y después que el precio era muy caro. Nuestra única fuente de ingreso entonces era el usuario. Y cobrarle 5 euros al usuario nos dejaba con un nicho muy pequeño y con muy poco espacio para crecer. Y entonces estuvimos un poco hablando con inversores a ver si seguíamos el proyecto o no. Al final conseguimos otro grupo de inversores que confiaron en una nueva idea, en el Globo 2.0. Que era, oye, vamos a, con lo que tenemos, vamos a añadir un marketplace. Vamos a empezar a contactar a tiendas de la ciudad, de cualquier tipo. Restaurantes, solisterías, supermercados, tiendas de electrónica. Estas nos dan una comisión por cada venta que les llevemos. Y esto nos va a permitir financiar parte del servicio que ahora le cobramos al usuario. Y por lo tanto democratizar un poco más el servicio y que los costes de entrega sean mucho más baratos. Y esto es lo que lanzamos más o menos al cabo de un año, en mayo de 2016. Y ahí es cuando las cosas empezaron a ir bien a nivel de crecimiento. Empezamos a crecer en Barcelona, abrimos Madrid, abrimos Milán. Y estuvimos los primeros dos años bastante concentrados en estos dos países, en España y en Italia. Lanzamos, no sé, unas seis ciudades por país, más o menos. Este es el producto actual. Nosotros hoy mismo nos vemos como una super delivery app. Una de las pocas apps del mundo que te entrega cualquier cosa de la ciudad, más allá de food, más allá de comida. Sí que es cierto que Restaurantes es nuestra principal vertical. Representa más o menos un 80% del negocio. Y tenemos ambiciones de ir un poco más allá. Vemos Globo como una plataforma de tu ciudad que te permita solucionar más casos de uso de cualquier ciudadano. Y estamos viendo cosas como eventos, como servicios de casa. Pero bueno, son cosas un poco más para el futuro. Cuando vimos que el modelo funcionaba, en España y en Italia, también fuimos a Portugal. Ahí es cuando la empresa pudo captar financiación internacional. El primer inversor internacional fue Rakuten, que es el grupo japonés. Y ahí es cuando empezamos a expandir. Y veis en la derecha la expansión que hicimos, sobre todo fue en 2018. Y nuestra expansión se basó bastante en países donde lo que era comida a domicilio online aún estaba subdesarrollada. Lo cual nos permitía entrar y con presupuestos bastante bajos, crecer muy rápido, porque éramos un poco la empresa más disruptiva en cada país. Abrimos unos 26 países, casi todos fueron bien. Tuvimos dos que fueron mal, que tuvimos que cerrar, que fueron Brasil y Chile. Y bueno, construimos aquí en Globo lo que llamamos un equipo de lanzadores, que básicamente eran gente bastante joven, que buscaban experiencias internacionales, que pasaban por un curso aquí en Globo de unos dos meses. Les enseñamos todo, cómo funciona el Globo, cómo se lanza una ciudad, etc. Y estos eran los empleados de Globo que de manera bastante nómada iban país por país y nos permitió abrir muchos países a una velocidad altísima. Abrimos en 2018, creo que estábamos a un ritmo de una ciudad nueva cada dos días de media. Y creo que dos países nuevos al mes. Es un negocio que el que entra primero tiene bastantes ventajas. Sobre todo cuando cierras los acuerdos con las principales marcas de toda la ciudad. Esto te da mucha ventaja. Esta es la gráfica de crecimiento. Estos son, pues vendrían a ser pedidos semanales. Ahora mismo la empresa está entregando unos 6 millones de pedidos cada mes. 200.000 al día. Estos altos y bajos suelen ser relacionados con veranos y navidades, que cae mucho en la demanda. Y esto, para que os hagáis un poco la idea del tamaño de la empresa. Ahora mismo hay unos 2 millones de personas que piden cada mes. En las oficinas tenemos más de 1.300 empleados. La mayoría están en Barcelona, o más de la mitad. Donde tenemos, pues sobre todo, todo el equipo central de tecnología y de data. Y estamos entregando unos 70 millones de pedidos. Ahora hablaremos, pero trabajamos con más de 20.000 comercios locales. Y más de 40.000 mensajeros en todo el mundo. Y todo esto, pues, que es la segunda parte de la charla. Todo esto dentro de una sociedad que sabemos que está cambiando mucho. Lo que es la industria de delivery, sobre todo de comida, pero también de otras cosas. Es de las industrias que más va a crecer en los siguientes 10 años. Hay varios estudios que dicen que crecerá a un ritmo de 20-30% cada año en los siguientes 10 años. Donde sabemos que todo lo que es el trabajo está cambiando. Y donde en los siguientes años habrá mucha más concentración de población en las ciudades. Y ahora vamos un poco, pues, a cómo vemos los usuarios de Globo. Dentro de la empresa siempre hablamos de tres usuarios. El consumidor final, el mensajero y nuestro partner. Que son comercios, sobre todo restaurantes, pero también comercios de cualquier vertical. Cada uno de ellos lo tratamos como si fuera un usuario. Tiene sus métricas de satisfacción, sus métricas de adquisición, de retención, etc. Y la propuesta de valor obviamente es muy distinta. Pues al usuario le ofrecemos tiempo, le ofrecemos un servicio que, como digo, no va a pagar de crecer. A los mensajeros les ofrecemos un ingreso que suele ser adicional y que es flexible. Y a los comercios les damos una entrada a un mundo online de delivery. Y una logística que tecnológicamente es muy compleja de desarrollar. Y que les abre puertas un poco a vender en otro canal. Y sobre todo también a vender a toda la ciudad. Solemos trabajar con muchos pequeños y medianos comercios que solo tienen impacto en su pequeña zona de la ciudad. Y esto les abre a toda la ciudad. Entonces los partners. Como decía, trabajamos con más de 20.000 en todo el mundo. Creo que en España deben ser unos 4.000 más o menos. Lo principal que nos ofrecemos es tecnología. Son comercios que se apuntan en el globo como su primera experiencia online. Es decir, nunca han vendido a través de un e-commerce o de una web. O no han tenido presupuesto para desarrollar su propia app. Les damos acceso a una base de usuarios que es enorme. En total en todo el mundo ya hemos tenido más de 7 millones de personas que han hecho un pedido. Y obviamente es ingresos incrementales. Creo que ahora mismo a nivel anualizado estamos transaccionando más de 1.000 millones de euros. Que todos van, pues al final, con una pequeña comisión que nos quedamos. Pero todos van a las cuentas de estos negocios. Sí que es cierto que trabajamos con empresas muy grandes y con las marcas más grandes del mundo. Con McDonald's, con KFCs, etc. Pero hay un gran long tail de empresas pequeñas y medianas que también trabajan con nosotros. Creo que el dato en España es que cuando coges este grupo de medianas y pequeñas empresas están ingresando de media ya anualmente más de 12.000 euros con globo. Pero suelen ser empresas familiares o unipersonales que esta diferencia, estos 1.000 euros, 2.000 euros adicionales al mes, pues puede hacer una diferencia. Mensajeros, trabajamos con más de 36.000. Creo que este mes ya llegaremos a más de 40.000. Estamos muy en contacto con ellos. A nivel, pues también cara a cara, pero también hacemos muchos surveys de satisfacción a nivel semanal. Lo que leemos de todas estas encuestas es que la satisfacción es alta. Es decir, que es una solución que funciona para muchísima gente. 7 de cada 10, cuando les haces la pregunta de ¿estás satisfecho con la solución que te ofrece Globo? Dicen que sí. Esto es tanto a nivel global como a nivel España. Y encuestas tanto internas como externas nos dicen que la flexibilidad es muy importante. Este hecho de que sea una plataforma que te puedes apuntar y empezar a generar ingresos en cuestión de horas y de manera flexible, sin que tengas que reportar a un jefe ni trabajar cuando quieras y como quieras, es de lo más importante por la cual todas estas personas están apuntando no solo a Globo, sino a cualquier otra plataforma. Un dato importante, a nivel mundial, el 34% de los Globers, de los mensajeros, antes de entrar en Globo estaban en el paro. Creo que esta cifra en España es un poco más baja, entre el 25 y el 30. Y como he dicho, las ventajas principales que ofrecemos a estos mensajeros es una flexibilidad. Trabajan cuando quieren y cuánto quieren. La flexibilidad llega tan lejos hasta el punto de que si están en medio de un pedido y deciden dejarlo o irse a casa, pueden hacerlo sin que haya ninguna penalización en cómo organizamos todos los mensajeros en la plataforma. Obviamente después hay un sistema de ratings, de puntuación que nos dan los usuarios para los mensajeros. La plataforma ofrece un seguro privado, que es un seguro bastante competitivo, que les cubre en caso de, sobre todo, de accidentes. Y también la flexibilidad o la libertad de trabajar con varias plataformas. Vemos la mayoría de nuestros mensajeros que no trabajan solo con nosotros, sino que trabajan con varias plataformas a la vez. Y que cada día deciden dónde ir, qué app utilizar y qué app abrir. Y por lo tanto, para nosotros es siempre tan importante mantenerlos muy competitivos. Pagar bien, que el trato sea bueno y que estén cómodos con nosotros, porque si no sabemos que al día siguiente se irán con un competidor o con cualquier otra plataforma. En España, estos son datos de España, pagamos por pedido. La media se paga, ahora en España está en 5 euros. Son pedidos que hacen en una media de 26 minutos. Lo cual, por hora, depende de lo rápido que vayan o lo rápido que quieran ir, la media está entre 8 y 10 euros por hora. No pagamos por hora, pagamos por pedido. Pero cuando haces la media de minutos trabajados o horas trabajadas entre lo que ganan, son entre 8 y 10 euros por hora. Lo cual, si lo llevas a las 40 horas semanales, que insisto, hay mucha diversidad de cuántas horas trabajan cada mensajero. Nos daría que estas 40 horas semanales un Glover ingresa 1.360 euros. Obviamente con esto se tienen que pagar otros gastos, como autónomos o como la gasolina o la moto. Pero incluso así, el salario está bastante por encima de lo que sería el salario mínimo interprofesional en España. Otros datos en España. Estos son, pues, nuestra flota en España, pues qué tipo de vehículo utilizan. La mayoría utilizan bicicletas, otros motos. Hay un 18% que utilizan otros medios, sobre todo coches o patinetes. Entonces, como veis, casi el 70% de los mensajeros trabajan menos de 40 horas. Un 40% de los mensajeros trabajan menos de 15 horas. Y aquí es donde ya empezamos a ver la diversidad de grupos que se apuntan a estas plataformas. Por una parte, pues, está el perfil un poco más del estudiante que trabaja dos, tres horas al día, sobre todo cuando trabajan fines de semana. Tenemos las personas que tienen un trabajo principal y utilizan Glovo como... Y después tenemos, tal vez, el tercer grupo, que son más personas que vienen del paro o inmigrantes que buscan su primer trabajo en España. Y que sí, esto sí que vemos que están trabajando más, pues, más jornadas más largas. Todos trabajan las horas que quieren y lo deciden cada día cuántas horas quieren trabajar. Como he dicho, el pedido mínimo, por el cual se paga unos 5 euros, lo hacen de media en 26 minutos en España. Y ya para acabar, este es Sasha. Alguno de vosotros lo conoceréis. Es el cofundador de Glovo. Empezó conmigo casi desde el día uno. Creo que algo que coincidimos, Sasha y yo, es que nos mueve mucho el impacto que estamos teniendo como empresa, el impacto social. Tanto es así que Sasha, ahora, su trabajo full time, su departamento hoy en día es Public Affairs, donde básicamente su función es trabajar con los reguladores y ser muy proactivos con todos los países donde estamos para que entiendan, pues, un poco la realidad que estamos viendo con todos los mensajeros. Entendemos que es algo que está yendo muy rápido y que se tiene que regular. Y queremos que se regule, pues, sobre todo, defendiendo lo que más les interesa a los mensajeros, que es flexibilidad y también añadiendo otros beneficios sociales que hoy en día no se pueden ofrecer bajo el marco regulatorio actual. Sasha también está trabajando en Sustainability, en nuestro impacto medioambiental. Al final estamos moviendo millones de pedidos y creemos que podemos tener un impacto si lo hacemos bien. Y Sasha también se ocupa de todo nuestro impacto social. Que sí que es cierto que ahora nuestro principal foco son nuestra flota de Glovers. Entonces, creemos que podemos hacer muchísimas cosas en los países donde nos lo permiten para añadir más beneficios a nuestra flota. Desde seguridad vial a todo tipo de beneficios y descuentos para nuestros mensajeros. Hay otra gran área que es el Food Waste, donde creemos que no trabajamos con muchísimos restaurantes a los que con data o con otros servicios podemos ayudarles a que minimicen su Food Waste. Y es el departamento en el que está montando Sasha ahora. Y hasta aquí la presentación. Insisto, gracias por invitarme y cualquier pregunta encantada de contestar. Bienvenida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.